Las nuevas medidas sanitarias para volar a países como Estados Unidos o de la Unión Europea han sorprendido a algunos viajeros mexicanos que desconocen o han chocado con las restricciones. Es el caso de Joaquina González, a quien la aerolínea con la que viajaría a Texas no le aceptó los resultados de su prueba de COVID-19, por lo que debió acudir a la clínica del viajero, instalada en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México para volvérsela a practicar. En este módulo, un examen de antígenos que entrega el resultado en 15 minutos cuesta unos 34 dólares, mientras el costo de la PCR es de 125 aproximadamente y le entregan el resultado en 24 horas. Para Mario Ruiz, quien para viajar a Washington le piden una prueba negativa tomada 72 horas antes del aterrizaje, celebra la instalación de la clínica para la toma de muestras. Pregunté y la verdad está muy bien porque ya me dicen que el mismo día puedo venir y ese mismo día me dan mi constancia con la que puedo viajar. ¿Y qué le pido? ¿Por qué? Pues porque finalmente ellos están cuidando a su país, lo que tienen que hacer, como gobierno tienen que cuidar a su país de gente que pueda llegar infectada. Una vez posesionado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, endureció las medidas para exigir una prueba negativa y recomendó un aislamiento preventivo para quienes indecen al país. Jaime Cantú, con vuelo hacia territorio estadounidense, lamenta que México no endurezca la vigilancia sanitaria. Pues desgraciadamente cada gobierno es diferente y pues toman medidas muy diferentes, pero pues aquí el problema es precisamente que no hay un control básico como para poder tratar de detener esto. Tras varios días en los que algunos viajeros perdieron sus vuelos por las restricciones, el gobierno mexicano prometió hablar con Washington por las afectaciones que esto representa para el país azteca.